Esta sección de recomendar celulares es una de las más populares en el canal y ha pasado ya relativamente bastante tiempo desde la última vez que subí uno de estos vídeos. Debido a la crisis que se vive actualmente es obvio que mucha gente no estará pensando como primera necesidad comprarse un teléfono, pero para quien realmente no necesite el día de hoy traigo las alternativas con mejor relación calidad precio actualmente. Mi nombre es Juan y bienvenidos a TP Resurrection. Comencemos hablando del Realme 5, un dispositivo de esta nueva marca que ha llegado a partirle la madre a las demás. Realme que ojo no tiene absolutamente nada que ver con Redmi, es una empresa que como les dije se fundó hace no mucho cuyo fuerte es la relación calidad precio. Es decir, se destaca por ofrecer teléfonos muy buenos a precios bastante económicos. Este dispositivo del que estamos hablando en concreto, el Realme 5, tiene un precio que va de los 140 a los 160 dólares aproximadamente. Es decir, lo que cuestan algunos gama baja de Samsung como por ejemplo el Galaxy A20s. ¿Y qué tenemos por ese precio por el cual otras empresas nos ofrecen gama baja? Pues en Realme tenemos un gama media. Uno con el procesador Qualcomm Snapdragon 665 que si bien no es la última Coca-Cola del desierto sí que funciona mejor que los éxinos de gama baja. Con una pantalla de 6,5 pulgadas en resolución 720p que es quizás un punto más débil y con una cuádruple cámara encabezada por un sensor de 12 megapíxeles. En cuanto a la batería tenemos 5000 miliamperios hora, lo cual nos garantiza una buena autonomía sobre todo teniendo en cuenta el procesador y la resolución de la pantalla. Pero si eres de esas personas que dicen yo en esa marca el nuevo no confío. Te recomiendo un clásico, el típico Redmi Note de Tour. Ya si no conoces Xiaomi no es que la marca sea desconocida, de hecho es la tercera que más vende. Lo que pasa es que bueno, vives debajo de una roca bro. De Redmi Note 8 no tengo que decir nada porque es prácticamente lo mismo que el 7 pero con una cámara más. Y si bien como ya dije en un vídeo no es un gran salto si vienes desde el 7, si es una buena elección en caso de que tengas un teléfono de gama baja o lo tengas. Por un precio que va de los 140 hasta los 160 dólares aproximadamente, si más o menos lo mismo que el del puesto anterior. El Redmi Note 8 te ofrece un hardware similar con el procesador Snapdragon 665, 4 GB de RAM 64 o 128 de almacenamiento interno y una cuádruple cámara encabezada por un sensor de 48 megapíxeles. Ya hace tiempo que subí el vídeo analizando este dispositivo aquí al canal y te invito a que lo veas si quieres conocerlo más a detalle. Del Redmi Note 8 pasemos ahora al Redmi Note 9S en el cual las prestaciones suben y también lo hace el precio. Estamos hablando de un dispositivo cuyo costo es poco más de 200 dólares y cuyas especificaciones realmente siguen siendo muy buenas para ese precio tan bajo. Verán, el Galaxy A51 por ejemplo es más caro que este equipo y en lo único que le gana es en la pantalla, en lo demás sale total y completamente humillado. Y es que estamos frente a un dispositivo con el procesador Qualcomm Snapdragon 720, 5020 miliamperios de batería y una pantalla de 6,67 pulgadas, evidentemente bastante grande, cuádruple cámara encabezada por un sensor de 48 megapíxeles y dos versiones de almacenamiento, una de 64 y la otra de 128 GB. Sin duda alguna un excelente teléfono teniendo en cuenta el bajo precio que tiene. Pero espera, espera, aguanta, we're a minute. Sé que va a llegar como siempre alguien a decir que yo solo recomiendo teléfonos de Realme y de Xiaomi. Así que vamos a hacer un pequeño experimento. Presten atención, mis niños. Él es Roberto. Roberto gana, como la mayoría de gente en Latinoamérica, un salario bajo. Roberto es de esas personas que toda la vida ha pensado que un teléfono solo se define por su marca y nada más. Por ende, Roberto compra solamente Samsung. Y porque él cree que son de lujo, pero no. Roberto me preguntó qué teléfono le recomendaba y le dije que dependiendo del presupuesto y de lo que buscara, a sí mismo le podía recomendar. Pero Roberto se pasó por el nabo mis opiniones y fue y se compró un Galaxy A20. Suerte que lo compró a uno de los precios más económicos en los que se puede conseguir esa basura, como unos 200 dólares. No pasaron ni dos meses antes de que Roberto se empezara a quejar del verejuste ese, diciéndome que era muy lento, que la cámara se veía mal, etcétera, etcétera. Me decía que no entendía cómo un teléfono de esa marca le podía ir mal, a lo que le pregunté si ahora me iba a escuchar o no. Después de hablar un rato con él y de hacer una cantidad de ejemplos totalmente ficticios como este, logré que Roberto entendiera que con lo que se compró esa porquería de teléfono se pudo haber comprado algún otro mejor e incluso le hubiese sobrado dinero. Por lo que decidió deshacerse de la 20 y comprar un Redmi Note 8 que le costó de hecho 50 dólares menos que la 20. Para sorpresa de absolutamente nadie, el teléfono le iba muchísimo mejor en todo. No solo era más rápido y tenía mejor cámara, sino que también tenía un mejor diseño, etcétera, etcétera. Roberto entendió que comprar un buen teléfono no es cuestión de fijarse en una marca, sino de saber lo que uno tiene y lo que busca. Dicho esto, podemos continuar. Otro día les termino de contar la historia de Roberto, pero por ahora paso a recomendarles también el Realme XT. Este es un dispositivo con el procesador Qualcomm Snapdragon 712, una batería de 4000 mAh y una cuádruple cámara encabezada por un sensor de 64 megapíxeles, cuyo precio se mueve de los 200 a los 300 dólares, sí, lo que le costó aquel teléfono feo a Roberto. Como siempre digo, lo más recomendable es comprar estos dispositivos en línea para así evitar ir a tiendas donde le sube muchísimo el precio. Y ya para terminar, les recomiendo uno de los gamamedia más potentes que existe, el Redmi Note 8 Pro, del cual ya he hablado bastante aquí en el canal. Familia, por mi parte, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse si es primera vez que ven uno de estos videos y compartir el canal con ese amigo que todos tenemos que es como Roberto. Y antes de finalizar, un gran saludo para todas las personas que me han escrito a mi Instagram. Si al igual que ellos quieres aparecer en uno de mis videos, simplemente debes seguirme allí. El enlace lo encuentras en la descripción. Y una vez me sigas, envíame un mensaje y es probable que aparezcas en un próximo video. Al final Roberto vio estos dos videos y se suscribió al canal. Ah, y los 50 dólares se los gastó en mercado.